Bueno, mi gente, se va a servir ya el almuercito, miren. Con su arrocito. Vamos a hacer ya el pollo navideño, ya. Así es. Un pollito en salsa navideña. ¿Por qué lo voy a poner así? Luego se cerró, miren. Bueno, hay gente que no le gusta este... Que ya les moje el arroz con... Sí, aparte, le gusta el juguito. Hay gente que no le gusta, solo le gusta que se le ponga el pollo, ¿verdad? Sí. Ahí es la opción de cada quien, ¿verdad? Que no le guste así. Ah, va. ¿Qué tienes que dicen? Mójenme el arroz con el jugo. Ay, sí, es bien rico. Y lleva el sabor a la salsa. Sí. Una ensaladita de lechuga con zanahoria. Como les digo, hay quienes que la hacen o con mayonesa se puede hacer. O este, ensalada de la ruta. Sí. Con papas, zanahoria o de zanahoria o remolacha y papas, ¿verdad? Ajá. Cualquiera de las dos. Así los acompaña. Este era mini gallina, ¿no? Sí. Muy chiquitita, ¿verdad? Las entrepiernas, ¿verdad? Sí, porque allí tiene la piernita y tiene el cuadril bien chiquito. Con un pollito que matan hasta de tres libras, ¿no? Son los pequeños. Ajá. Y de cuatro a cinco libras ya salen grandes las porciones. Sí. ¿Ya está? Sí. Un palomita. Sí. Vale, mi gente. Prácticamente ya está lo que les sirvió. Nos vamos a acomodar y ya les vamos a seguir mostrando. Así es, mi gente. Bueno, mi gente, hoy sí vamos a almorzar. Así es, mi gente. A disfrutar el pollito en salsa. Así es, mi gente. A probarlo como lo quedó. Así es, gracias, gracias por acompañarlo siempre, ¿verdad? Así es. Por estar con nosotros en todos los videos. Siempre, siempre ahí están con nosotros. Yo les agradezco mucho. Y le pido a mi padre siempre en mis oraciones por ustedes, mi gente linda. Y gracias a nuestro padre también porque él es el que nos ayuda en todo, ¿verdad? Vamos a orar un ratito para que esta comida no nos haga daño. Gracias, gracias, señor Jesús. Jesús, muchísimas gracias por este rico alimento, señor amado. Por este rico alimento que se ha preparado, padre bendito. Gracias por tener el pan de cada día siempre en la mesa, señor. Señor, muchísimas gracias, padre amado, por no faltarnos el alimento. Y también le pido, señor Jesús, que llegue donde no hay comida, señor amado. Que llegue donde están esas personas que necesitan alimento, señor. Donde no tienen para una cuarita de tortillas. No tienen para un café. No tienen medicina. Por favor, señor amado, llegue donde están esas personas. Donde lo necesitan, papito. Usted sabe quiénes son, señor. Señor, usted conoce a esas personas a donde viven y a donde necesitan esa medicina, ese pan de cada día, todos los días en la mesa, papá. Por favor, mande esos ángeles del cielo, señor. A repartir esos alimentos donde no lo hay, señor. Por favorcito, señor amado. Y gracias por estar siempre, siempre con nosotros, papá. Muchas gracias, señor amado, por no abandonarlo siempre. Y gracias por todo, papito, por estar con la demás gente que yo le pido y por estar con nosotros. Y le pido que se quede con toditos los suscriptores, señor amado. Gracias, papá. Muchas gracias. Amén y amén. Buen provechito, mi gente linda, que esté desayunando, que esté almorzando y esté cenando. Y buen provechito para nosotros acá. Gracias. Vamos a probar el pollito en salsa navideña. Amén y amén. Así es. Queda bien, ¿no? Rico, rico está el sabor. Yo que también puede ser una carne así, ¿verdad? En salsita, sí. En salsa natural. Porque esta es salsa natural. Y con nuestros ingredientes también. Sí. Muy bien, rico queda. Y aquí se puede comer así como en panes con pollo, como les decimos. Se preparan con su ensalada y se rellenan, ¿verdad? Y ya come pan y con pollo, aunque no sea la navidad. Así es. Yo no me acuerdo para qué tiempo, porque hicimos panes con pollo y no era la navidad. Hicimos hoy para... Bueno, mi gente, vamos a terminar de almorzar. Esperamos les guste el video, nos estén apoyando y nos veremos en el próximo video. Que el señor nos cuide y lo aprendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!